8 de la mañana con 5 minutos. Buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Joana Castro aquí en la cabina de Lima, en la capital, y Jorge Turpo en Arequipa los van a estar acompañando durante estas dos horas informativas. Jorge, buen día. ¿Qué tal, Joana? Qué gusto estar contigo. Sí, un saludo desde Arequipa, la blanca ciudad que hoy está de aniversario, al igual que Huánuco, al igual que Piura. Un gusto estar contigo esta mañana para compartir la información en esta edición dominical de Ampliación de Noticias. Claro que sí, Jorge. Extendemos nuevamente el saludo para toda Arequipa, como lo has indicado en Huánuco y en Piura, también están de aniversario. Y pese a la pandemia de la COVID-19, por supuesto, esto no significa que en sus viviendas, en sus casas, a través de la comida típica o lo que suele realizar cada familia, celebren este aniversario. Jorge, tenemos para iniciar, por supuesto, Ampliación de Noticias, a Samuel Abad. Él es abogado constitucionalista porque hay varios temas relacionados a los ministros y, por supuesto, un pedido, además, de interpelación, los pasos, cuáles serían los pasos y si, en todo caso, es viable. Eso es lo que queremos saber. Damos la bienvenida, además, y los buenos días a el señor Abad Yupanqui, abogado constitucionalista. Muy buenos días, señora Castro. Muy buenos días, señor Turco. Y saludos a todos los escuchas y televidentes. Esta semana, la oposición, y nos referimos a las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, a Renovación Popular, han presentado una moción para interpelar al canciller. Al ministro de Relaciones, Héctor Béjar. Están solicitando su presencia en el Pleno del Congreso para responder una serie de preguntas. Pero, desde el lado constitucional, ¿es viable, por ejemplo, que antes del voto de confianza se interponga este pedido de censura contra el canciller? Sí, sí es viable, perfectamente viable. La Constitución lo permite. En realidad, la figura de la interpelación consiste en un conjunto de preguntas que efectúa normalmente la oposición a un ministro o a determinados ministros o al presidente del Consejo de Ministros. Es una herramienta de la oposición para buscarle información que solicite el Congreso en ejercicio de las atribuciones que le establece la Constitución. En consecuencia, es perfectamente factible que lo soliciten antes incluso del voto de investidura. Doctor Abad, ¿cuál es la finalidad, digamos, desde la parte legal de una interpelación? No siempre necesariamente tiene que terminar en una censura. ¿Qué nos puede explicar, desde los términos legales, cuál es la finalidad constitucional, además de esta figura? ¿Cómo no? La finalidad constitucional, recordemos que esta es una herramienta que aparece hace mucho tiempo. Aparece en la Constitución de 1860. Esta figura de la interpelación es una figura que procede de instituciones parlamentarias y que consiste en que el Congreso de la República, el Parlamento, puede solicitarle información a un ministro o a ministros determinados sobre un tema de política general, sobre un tema de interés público, y este es un mecanismo de control, porque luego del pliego interrogatorio, luego de la absolución de consultas o de preguntas que le haga el Congreso al ministro correspondiente, el Congreso determinará qué medidas adoptar. Podría no hacer nada, quedarse tranquilo con las respuestas, o podría promover una censura, es decir, hacer efectiva la responsabilidad política del ministro, porque estima el Congreso que no está de acuerdo con las respuestas, porque manifiesta en una gestión que no es acorde con la política que estima que debería tener el gobierno. ¿Y cuáles vendrían a ser los pasos a seguir? ¿Qué porcentaje de votos se necesitaría para llegar primero a esta interpelación? Y luego lo que usted nos indica, que podría ser también un pedido de moción de censura. Sí, bueno, ya se presentó la moción el día 12 de agosto, la han presentado un número determinado de congresistas, la Constitución establece un 15% que se presente, luego esto va a ser evaluado por el Pleno del Congreso, se requiere una determinada votación para su admisión, que es de un tercio de congresistas hábiles, aproximadamente 43 o 44 es congresistas hábiles, vale decir, se excluye a los que están de licencia, etc. No, aproximadamente 43 o 44 congresistas, si se admite el pedido de interpelación, se convoca a una sesión del Pleno del Congreso para escuchar al ministro, para que dé respuesta a las 26 preguntas que le han formulado, son preguntas destinadas a conocer su gestión sobre el cargo y el rumbo que tomará el Perú frente a la comunidad internacional, como lo dice expresamente la propia moción. Hay preguntas diversas sobre, por ejemplo, la relación con el Grupo de Lima, sobre su opinión en relación al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba, cuál es su política internacional, en fin. Y luego de eso, el Pleno, luego de escuchar al ministro si es que se admite la moción de interpelación, determinará qué hacer. Si opta por la censura, no necesariamente va a llegar a eso, dependerá del Congreso, se iniciará un trámite adicional, porque no puede haber censura si es que antes no se ha escuchado al ministro. En este caso se le escucharía y luego tomarían la decisión, para lo cual, si llevan a cabo el procedimiento de censura, tendrían que iniciar una moción que tendría que contar con no menos del 25% del número de congresistas, estamos hablando de 33 congresistas, y ese pedido de censura de 33 congresistas tendría que ser nuevamente evaluado por el Pleno. Todo en teoría podría ocurrir antes de la investidura, pero podría suceder, repito, que solamente quede en las respuestas a las preguntas del pliego interrogatorio. ¿Hay algún amparo legal para que, en todo caso, el ministro, en este caso estamos hablando del canciller Héctor Béjar, diga, no puedo asistir, gane lo que se llama ganar tiempo, o alguna situación similar, y no acuda al Parlamento? No hay forma. Si se acuerda la moción de interpelación, el ministro tiene que ir sí o sí. Si no va, se arriesga una censura, que sería casi inmediata realmente, porque una de las razones que justificarían una censura es que un ministro no vaya a una interpelación. Esto no podría ocurrir, en realidad. Estamos en el terreno político. La figura de la interpelación es un derecho parlamentario si se reúnen los votos y se llegue a ese acuerdo. Y el ministro tiene democráticamente la obligación de asistir y de responder las 26 preguntas que le han formulado. Sí. Doctor Rabat, y precisamente en ese plano político, a ver, recordemos lo que ocurrió, se nos viene a la mente cuando hablamos de interpelación y censura, inmediatamente el recuerdo del caso del ex ministro de Educación, Jaime Saavedra. ¿Hasta qué punto la carga política influye en este proceso de interpelación? ¿Es plenamente, más allá de que es un derecho parlamentario, una acción política? ¿La carga política puede pesar más que las respuestas que pueda dar el ministro interpelado? ¿Cuál es el análisis allí, desde la experiencia vivida en el país, además? Bueno, hay que tomar nota que se trata de mecanismos de control político. Son mecanismos de control político. No estamos hablando de un tema jurídico, legal, exclusivamente. Obviamente hay procedimientos legales establecidos que hay que respetar. Hay que escuchar previamente al ministro antes de proceder a una censura. Pero lo que queda claro es que quienes deciden son los votos del Congreso. Por eso se habla de que la censura es una manifestación de la responsabilidad política ante el Congreso. El Congreso determina si la gestión del ministro es correcta, si la política que está diseñando es correcta o no. Es una institución parlamentaria. Lo que ocurre es que detrás hay un tema de fondo. El modelo político que tenemos. Nuestro modelo político no es exclusivamente presidencial. Históricamente hemos construido un modelo presidencial al cual se habían adicionado instituciones parlamentarias. Lo que han hecho es que tengamos este modelo que cuando hay un gobierno sin mayoría puede generar situaciones de confrontación como la que hemos vivido. Recordemos lo que usted menciona. Es decir, hemos tenido censuras que no se justificaban. Un ministro Savera era un ministro reconocido en el país y en el extranjero y al final tuvo que irse porque fue censurado por el Congreso cuando en realidad nunca debió ser censurado. Pero es una figura que existe. Por eso es que uno de los temas de una agenda eventual de reforma es revisar cuáles deberían ser los ajustes al modelo de organización política que tiene el país, a este tipo de relaciones ejecutivo-Congreso que en el fondo es lo que algunos llaman la sala de máquinas de la Constitución, donde está el poder. Porque al final puede ocurrir que en los hechos nos volvamos una institución, un gobierno parlamentarizado cuando el Congreso tiene mayoría y es una mayoría contra el gobierno. Abogado Abad, le vamos a pedir por favor que nos espere unos minutos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes porque tenemos más preguntas, por supuesto, para analizar justamente estos pedidos de interpelación a ministros y sobre todo los cuestionamientos que se han dado al gabinete en general. Ocho de la mañana con quince minutos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos. Cuando se frustran nuestros planes o nos sentimos amenazados o invadidos o pensamos que se ha cometido una injusticia con nosotros, se activa la cólera. La cólera es esa energía que nos permite defendernos y enfrentar los obstáculos, pero puede ser muy dañina. ¿Qué puedes hacer para controlar la cólera? Cuando estés muy molesto, salte de la situación, respira con tranquilidad hasta que bajes la intensidad de la cólera. También puedes buscar descargar la cólera con algunas acciones específicas que no hagan daño a nadie ni a ti mismo, como golpear una almohada, zapatear, arranjar papel o aplastar plastelina. Si tus reacciones de cólera son muy intensas y haces mucho daño, es necesario que busques ayuda. Los profesionales de la salud estamos para apoyarte. ¿Dicen que somos la generación que es solo para En Línea? Sí, En Línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Estudio 92, primeros en tu música. Estamos en ampliación de noticias. Esta mañana los acompaña Johanna Castro desde Lima y Jorge Turpo desde Arequipa. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui sobre la interpelación a ministros, que ya se ha anunciado la primera, y que es al canciller Héctor Béjar. Y ahora, abogado Abad, está usted explicándonos de que en esta posible reforma constitucional que se plantea, usted propone además ver esta figura de los poderes, es decir, el Estado presidencialista, con más poder en el poder legislativo. ¿Por dónde se debería conducir esta reforma, doctor Abad, para tener ese equilibrio, en caso como los que tenemos ahora, donde el partido de gobierno no tiene una mayoría en el Congreso? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que se puede plantear. ¿Por qué? Porque no hay una receta perfecta. Todo descansa también en una realidad. Tiene que haber bases materiales para una reforma constitucional. Una de las bases materiales es contar con partidos sólidos. Y como usted sabe, en el Perú no tenemos partidos sólidos y los partidos no cambian de la noche a la mañana con una ley. De otro lado, también tenemos un diseño electoral que hay que revisar. Por ejemplo, una de las preguntas que se discute, uno de los temas que se discute, si las elecciones parlamentarias deberían realizarse en primera vuelta o más bien en segunda vuelta, como se planteó en su momento por parte de algunos, entre ellos la Comisión de Reforma Política. Es decir, este es uno de los temas claves sobre los cuales hay que debatir y llegar a acuerdos. No es un tema fácil, no hay una solución perfecta, pero hay instituciones que se han introducido a lo largo de la historia como por ejemplo el voto de investidura. El voto de investidura que se va a realizar en breve el 26 de este mes es una figura que aparece con la Constitución actual. Antes no existía. Y la pregunta es si debe existir un voto de investidura, no debe existir un voto de investidura. No hay duda que es importante que el gobierno vaya al Congreso, vaya a la representación parlamentaria a explicarle al país cuál es la política general del gobierno. Eso me parece importantísimo. La gran pregunta es si se requiere o no se requiere un voto de investidura. ¿Por qué? Porque eso significa que nos estamos parlamentarizando. Es decir, que estamos diciendo que el Congreso le da la confianza al gobierno y en realidad quien gobierna es el Ejecutivo, no el Congreso de la República. En consecuencia, no creo que haya una receta. Sí creo que eso debe merecer un debate serio, alturado, un debate mesurado y un debate que requiere tiempo porque no hay recetas perfectas. Tenemos una institucionalidad débil, tenemos partidos débiles y ciertamente lo que sí me queda claro es que ciertamente no podemos ir hacia un régimen parlamentario porque no tenemos las bases históricas sólidas para ello ni las instituciones partidarias políticas que permitan construir un régimen parlamentario. Más bien la historia nuestra ha sido una historia de un modelo presidencial latinoamericano con peculiaridades propias de nuestras realidades. Quería preguntarle además si las figuras de moción a los ministros, esta interpelación a los ministros podrían ir de manera consecutiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el parlamentario de Renovación Popular, el señor Montoya, ha indicado que van a interpelar ministro por ministro. ¿Puede continuar esta figura mientras llega también el voto de confianza? Es decir, ¿se pueden realizar estas dos figuras de manera paralela? En teoría se pueden realizar. Son figuras de control político, son herramientas, armas que tiene la oposición frente al gobierno. Puede interpelar a cada uno de los ministros. Reitero que hay procedimientos. Hay que presentarla, tiene que haber un número de firmas necesarias de congresistas. Esto tiene que ser aprobado por el pleno. Después tiene que llevarse a cabo una sesión del pleno dentro, no antes del tercer día ni después del décimo día. Es decir, hay plazos que hay que respetar y la investidura se va a realizar el 26. Entonces estamos a 14 o 15 de agosto, 15 de agosto, perdón, y faltan 11 días. En 11 días tampoco es que se pueda realizar mucho, pero en ese plazo se podrían iniciar algunas interpelaciones. Pero recordemos que detrás está la necesidad de que el país avance y la necesidad de gobernabilidad en el país. También hay que ser mesurados, también hay que ser equilibrados para no abusar de las instituciones, sino bien utilizarlas cuando corresponda, porque lo que está detrás es la gobernabilidad y tratar de construir de manera unida y con un trabajo de equipo entre gobierno y Congreso. Ahora, en la figura de la interpelación, recuérdenos, además, aquí no es, hay un pliego interpelatorio, un cuestionario, para explicarlo mejor, que ya se establecido. Es decir, no se puede improvisar cuestiones en ese momento. El pliego que se le alcanza al ministro interpelado es el que tiene que responder, ¿verdad? En efecto, y hay un pliego que está presentado con la moción presentada el 12 de agosto. Este pliego tiene 26 preguntas, son bastante amplias, y todavía se espera que se tome una decisión sobre esta moción. La decisión dependerá del pleno del Congreso y sobre esa base se convocará a una sesión para que el ministro de Relaciones Exteriores absuelva las 26 preguntas que se le hacen, que son preguntas bastante amplias. En realidad, en la práctica, son más de 26 preguntas, porque cada una de estas preguntas contiene incluso especificaciones puntuales, ¿no? Que van desde si conoció o no conoció a Ernesto Che Guevara o si se va a alejar del Grupo de Lima. O sea, son una serie de preguntas diversas que tendrá que responder el ministro y sobre esa base el Congreso determinará qué medida adoptar. Que van desde lo político hasta lo ético. En efecto, son diversas preguntas. No hay un límite para las preguntas, en realidad. Recordemos nuevamente que es una figura parlamentaria de información. El Congreso quiere solicitar información al Ejecutivo, en este caso al ministro, sobre un tema que estima que está vinculado a su gestión, en este caso la política del Perú frente a la comunidad internacional y también sobre temas de interés público a juicio del Congreso. El ministro tendrá que dar sus respuestas y el Congreso tomará la decisión que corresponda. Ahora, históricamente esta figura, usted ha indicado que incluso el tema del voto de confianza, que es reciente, en su momento lo pudo ver también, ¿en qué quedó el análisis que lo debió ver el Tribunal Constitucional? ¿Cuál era la posición suya, por ejemplo, cuando se pidió que haya una definición en este tipo de coyuntura política? ¿Cree que el Tribunal Constitucional debió pronunciarse en el tema de fondo? Bueno, el Tribunal Constitucional por lo menos ha emitido tres sentencias sobre temas vinculados a las instituciones parlamentarias, ha emitido sentencias sobre la cuestión de confianza, ha emitido una sentencia sobre la disolución del Congreso, ha emitido una sentencia sobre la vacancia, es decir, el Tribunal ya tiene criterios sobre lo que significa la cuestión de confianza, que es un pedido amplio, por ejemplo, que formule el Ejecutivo para pedir el respaldo político del Congreso. Según el Tribunal, incluso se puede presentar sobre proyectos de ley. Sobre el tema de la disolución, recordemos que el Tribunal, por una mayoría de cuatro a tres, reconoció que la disolución efectuada el 30 de septiembre del 2019 por parte del señor Vizcarra fue una disolución constitucionalmente válida, donde si el Tribunal omitió pronunciarse y a mi juicio eso fue un defecto y en realidad una omisión tremenda porque pudo precisar conceptos, fue cuando se pronunció sobre la vacancia presidencial. Lamentablemente en esta última sentencia sobre vacancia presidencial el Tribunal no dijo nada, porque en realidad dijo que como ya se había realizado no podía pronunciarse. Ahí de verdad omitió pronunciarse sobre un tema importantísimo porque lamentablemente la figura de la vacancia presidencial se ha venido interpretando de una manera muy amplia y en el fondo esto significa debilitar a cualquier presidente de la República. El Perú es un modelo presidencial con incrustaciones parlamentarias. El Perú no es un modelo parlamentario y si se admite la vacancia de manera tan amplia como que solamente un presidente se mantiene si cuenta con respaldo del Congreso sencillamente estamos distorsionando el modelo no estamos garantizando un equilibrio de poderes y estamos yendo a un modelo parlamentario donde el presidente depende de si tiene la confianza o no del Congreso y ese no es el modelo previsto por la Constitución. Ahí sí hubiera sido importante un pronunciamiento claro explícito del Tribunal que lamentablemente no lo hizo. Ahora cambiando un poco de tema la Asamblea Constituyente es una propuesta de bandera que hemos escuchado desde entonces candidato Pedro Castillo hasta ahora mandatario impulsar ¿de qué manera sería viable en todo caso? Porque además a través de algunas encuestas se ha sabido que los ciudadanos no la toman en realidad como una propuesta que les interese en estos momentos no tiene un porcentaje alto de aceptación pero constitucionalmente ¿cómo se puede manejar? Bueno la figura de la Asamblea Constituyente no está prevista en la Constitución del 93 y obviamente era poco probable que se prevea en la Constitución del 93 porque recordemos que la carta actual fue fruto de un golpe de Estado y ese golpe de Estado quería una Constitución con determinadas reglas y no iba a prever una Asamblea Constituyente para cambiar una nueva Constitución para contar con una nueva Constitución cuando durante el debate constitucional se plantearon algunas propuestas de revisión de la Constitución en un plazo determinado por ejemplo algunos congresistas durante el debate constitucional de la Carta del 93 propusieron que se revise la Carta del 93 en el 2005 plantearon una alternativa de revisión esa alternativa se desestimó es decir históricamente nunca ha habido voluntad de contar con una Asamblea Constituyente la única manera de permitir un procedimiento vía Asamblea Constituyente es modificando la actual Constitución es decir siguiendo siguiendo el procedimiento establecido que son dos legislaturas con una mayoría determinada o una más referéndum abrir una cláusula o crear una cláusula que diga la Constitución no solamente se revisa de dos maneras la Constitución tiene una tercera manera de revisarse que es a través de una Asamblea Constituyente si se llega a ese camino si se podría hablar de una Asamblea Constituyente eso pasa siempre por el Congreso no hay manera de convocar una Asamblea Constituyente en el Perú si es que no se reforma la Constitución actual para crear ese tercer procedimiento y para crear ese tercer procedimiento toda reforma debe pasar por el Congreso es decir no es una decisión del Ejecutivo el Ejecutivo puede solicitarlo pero no puede imponerlo Doctor Abad y en ese contexto ya una opinión a usted como especialista como constitucionalista en el sentido de que estamos en el momento de convocar a una Asamblea intentar este procedimiento de modificación constitucional que permita la convocatoria de una Asamblea Constituyente usted cree que el camino pasa por hacer modificaciones constitucionales específicas en ciertos capítulos ¿cuál es su análisis y opinión sobre ese tema? Mire en primer lugar la Constitución actual ya no es idéntica a la Constitución original del 93 hay 27 leyes de reforma 27 leyes de reforma a la Carta 93 además el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia del 96 a la fecha ha desarrollado instituciones a partir de desarrollos jurisprudenciales en consecuencia hoy día decir que la Carta 93 que tuvo reelección que debilitó a los gobiernos regionales y locales que no permitía que los militares y policías puedan votar ya no es la misma eso no significa que no haya algunos aspectos clave que revisar yo lo que creo es que hay que generar el debate sobre qué temas fundamentales requiere esta Constitución cambiarse porque si es importante efectuar algunos ajustes a la Constitución del 93 dado que hay temas clave que enfrentar pero de manera mesurada de manera meditada de manera seria uno de los temas en mi opinión es esto que algunos llaman Gargarela por ejemplo el profesor Gargarela la sala de máquinas de la Constitución donde está el poder y no me refiero solamente a las relaciones gobierno congreso sino también al modelo descentralizado de poder mire todo lo que ha pasado con los gobiernos regionales y locales hay que hacer ajustes notables en esta materia en consecuencia si hay temas que reformar hay que debatir cuáles son esos temas y en su momento se verá si la mejor alternativa el mejor procedimiento es la Asamblea Constituyente o otra alternativa si me permite hacer un recuerdo histórico hace mucho tiempo cuando el presidente Pañagua asumió el cargo de presidente de la República convocó a una comisión el año 2000 convocó una comisión para revisar la carta 93 y esa comisión que elaboró un informe el informe de la comisión de bases planteó diversas propuestas estoy hablando del 2001 y uno de los temas de debate era cómo canalizar esas propuestas y sobre eso no se llegó a un consenso se plantearon tres procedimientos de cambio de la Constitución uno era uno era la Asamblea Constituyente pero no era el único en consecuencia 20 años después no se ha reformado mucho los temas que se plantearon en ese momento yo tuve el honor de formar parte de esa comisión y creo que nuevamente se plantea el tema del procedimiento pero creo que el tema de fondo es discutir cuáles son los aspectos claves que merecen ajustes a una Constitución en pleno siglo XXI Muchísimas gracias Samuel Abad abogado constitucionalista por estar con nosotros en Ampliación de Noticias 8 de la mañana con 31 minutos momento Jorge de escuchar a nuestros anunciantes y también nuestros titulares está disponible la nueva en Ampliación de Noticias